¿Quieres tener una mirada cautivadora y sexy como la de María Félix? La maquillista profesional Mariela Castro Franco nos dio el paso a paso para lograr el look de la diva del cine mexicano. Primero se coloca una crema hidratante para preparar la piel. Después coloca contorno de ojos y aplica la base. Si es necesario, mézclala para obtener el tono adecuado. Para saber si va bien con tu piel, haz una prueba en la barbilla para que el tono sea lo más cercano a tu cuello y se ve unificado. Difumina con la esponja y coloca corrector en frente, nariz y barbilla y difumina con la esponja. Es recomendable que tu corrector sea de 2 a 3 tonos menos que el de tu piel. Sella la base con polvo translúcido. Coloca contorno en polvo para definir el rostro, arriba del pómulo, en la frente, nariz y cuello. En el caso del contorno se recomienda que sea de 2 a 3 tonos arriba del tono de tu piel. Aplicamos el rubor en tonos rosas. Y ahora sí, vamos con el foco de este maquillaje. Los ojos. Para esto, aplica primero corrector en todo el párpado y difumina con pincel lengua de gato. Sellalo con una borla y polvo translúcido. Aplica tu mismo contorno en el párpado móvil para darle un poco más de sombra. Con un pincel redondo, toma un tono café más oscuro que el de tu contorno de tu paleta de sombras y aplícalo en la cuenca del ojo. Y difumínalo a lo largo de este. Después, utilizando un lápiz negro, deline el ojo pegado a la línea de las pestañas. Y en la esquina del ojo, extiende esta línea con dirección al final de tu ceja, dando un efecto de ojo de gato. Con el corrector, limpiamos cualquier imperfección que haya quedado. Este delineado, marcado y definido, es muy característico del maquillaje que utilizaba habitualmente la doña. El siguiente paso es rizar tus pestañas y aplicar rímel. Después, coloca unas pestañas postizas. Las que usaba María Félix eran de menos a más, por lo que eran más cargadas al final del ojo. Así que procura buscarlas con estas características. Colócalas por encima primero para ver si son adecuadas en tamaño y si no, recórtalas hasta que ajusten y no te molesten. Coloca delineador blanco en la línea de agua que está en la parte inferior de tu ojo. El delineador blanco hará que tu ojo se vea más grande. Se coloca rímel de nueva cuenta para unir tu pestaña con la pestaña postiza y también aplícalo en las pestañas inferiores. Para la ceja, utiliza un lápiz para rellenarla. Esta debe verse muy definida y marcada. Finalmente, para tus labios, usa un lápiz delineador que sea muy similar al labial que utilizarás para rellenarlos. En este caso, usamos un labial líquido Maybelline 340 con un color rojo intenso. Damos los últimos detalles y estarás lista para cautivar a quien tú quieras. 1 TV